Permiso, eh, permiso Contra todos Se paró Se paró y lo aplaudo Se pone de pie Porque Hace falta Hace falta Más allá del acti No puedo votar Contra todos Contra todos en el fútbol argentino Contra todos yo voto Gallardo Gracias, Gallardo Gracias, Gallardo es el mejor Igual te quiero hacer una pregunta Pero el minor es el ¿Te puedo hacer una pregunta a vos? Sí, sí, sí Que quedó ayer Y yo dije, muchachos, esto tenemos que hacerlo cuando esté el pollo ¿Sí? No los vi ayer, eh Está bien No los vi Ah, creo